La Carta de los Corintios La Carta de los Corintios La Carta de los Corintios Hoy arrancamos con este tema durante todo el mes de enero Y también en la tarde les invito para que vengan en la tarde Y el próximo domingo voy a hablar acerca de renovar los votos matrimoniales Voy a hablar del matrimonio Cómo tener matrimonios renovados Bueno durante el primer siglo hermanos los cristianos en Corintio Ellos creían y muchos hoy en día todavía piensan lo mismo Que el cuerpo no es tan importante Y que podemos hacer con él lo que queramos Hoy muchos de nosotros hacemos de nuestro cuerpo exactamente eso Lo que nos plazca Lo deterioramos con vicios, alcohol, drogas, glotonería y todo eso Pero hay cuatro verdades reveladas así rápidamente hermanos Como introducción en el sermón Que revelan la perspectiva que tiene Dios de nuestro cuerpo No de lo que usted piensa, no de lo que yo piensa De lo que yo pienso Porque al final lo que nosotros opinamos es secundario Lo más importante que es lo que piensa Dios del cuerpo de nosotros Dale un fuerte aplauso al Señor para que vayan despertando Ok La primera cosa que nos dice en el versículo 19 Es que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo Es donde Dios ha elegido vivir, morar Imagínense hermanos Que a donde quiera que nosotros vamos Si usted es un hijo de Dios Ahí va Dios con nosotros La segunda cosa es que Dios posee nuestros cuerpos Hemos sido comprados por Dios Y Satanás quiere que pensemos Que este cuerpo, este cuerpo, el cuerpo de ustedes Nadie tiene derecho sobre él Pues estás equivocado Tu cuerpo no le pertenece Ya no te pertenece a ti Si tú eres sin un hijo de Dios Tu cuerpo le pertenece a nuestro Padre que está en los cielos Entonces La humanidad hermanos Cada uno de nosotros somos la suprema creación de Dios La Biblia dice en Colosenses Que todas las cosas han sido creadas a través de él y para él Ok La tercera cosa es que hemos sido comprados por Cristo Su sangre se derramó en la cruz del Calvario Él se sacrificó por cada uno de nosotros De tal manera que ese acto de redención Fue por ti y fue por mí que somos pecadores La cuarta cosa finalmente Es que nuestros cuerpos hermanos Son para traer gloria y honra a nuestro Padre Celestial Entonces eso habla Eso nos dice hermanos Porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo Y a hoy vamos a limpiar el cuerpo Y de algo que está sucediendo hoy en la actualidad Sobre todo en este país Creo que ya en todas partes Desde que entró el celular Ahora se ha extendido más esto Voy a hablar hermanos acerca de la lujuria ¿Qué es la lujuria? La lujuria es un deseo incontrolable Y cuando invitamos a la lujuria A nuestras relaciones Va a destruir Nuestra vida amorosa Va a destruir nuestras relaciones Nuestro matrimonio Yo no sé cuántos de ustedes sepan Lo que es una sobredosis Yo nunca usé drogas Fui borracho Fui alcohólico Siempre andaba con una sobredosis de alcohol Pero en cuanto a los efectos secundarios De una droga como la heroína hermanos Tiene efectos secundarios Y eso significa en las drogas Que puede ser extremadamente agradable para el cuerpo Una euforia que jamás usted ha sentido Una alegría desbordante Como resultado de dicha droga Dicen los sociólogos Que es Ay, ay, ay Lo superlativo de la alegría Por eso es que los jóvenes Las personas que andan en drogas Las quieren, las desean Se mueren Se matan por ellas Ahora bien El efecto secundario de las drogas Es diez veces más agonizante Más terrible Porque la droga ataca el cerebro Ataca las neuronas Y va a crear una fortaleza Imagínense Inmediatamente en que el ser humano Toma una droga como la heroína En ese momento Se empieza a formar una fortaleza Y usted dice ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza mental Es un hábito Arraigado en la vida de las personas O sea Que no se tiene que pasar mucho tiempo Cuando una persona Como resultado Del efecto secundario de la droga Se haga una fortaleza Por eso es una fortaleza Por eso es que las personas Que venden las drogas La primera droga Se las regalan ¿Por qué? Porque después los jóvenes O las personas Van a regresar Solitos Buscándola Entonces Prácticamente Es imposible liberarse La droga está destruyendo Vidas Relaciones Futuro de las personas Su propósito Y es exactamente Lo que quiero tomar Acerca de esta ilustración Lo que la lujuria sexual hace Que de igual manera Tiene efectos secundarios Se dice Bueno ¿Qué quiere decir Pastor? Con esos efectos secundarios Bueno La lujuria Al principio También puede producir Un efecto Eufórico Pero también Tiene Desencadena Efectos secundarios La lujuria Ataca la mente A el alma Y de igual manera Puede destruir Nuestras vidas Amorosas Entonces Aquí está Mi propuesta En esta mañana Para ustedes La lujuria Es un peligro Claro Y presente En cada relación ¿Cuántos dicen amén? Entonces ¿Cómo amenaza La lujuria A nuestra vida Y a nuestras relaciones? Quiero darles Algunos pensamientos En esta En esta mañana Empezando acerca De cómo limpiar Nuestro cuerpo Porque ya establecimos Que nuestro cuerpo Es el templo Es el templo Es el templo de Dios A ver digan Templo de Dios No todavía están Muy dormidos Número dos Tres Templo de Dios Templo de Dios Nuestro cuerpo Es el templo de Dios Y tenemos que cuidarlo Porque habita La presencia de Dios En nosotros Déjenme darles Algunos pensamientos Rápidamente Número uno Recuerden que la lujuria Tiene efectos Secundarios Dice el versículo Dice el versículo Huí de la fornicación Cualquier otro pecado Que el hombre cometa Está fuera del cuerpo Más el que fornica Contra su propio cuerpo Peca Entonces De la palabra Fornicación De ahí se desprende La palabra Pornea En griego O sea Habla de la pornografía O sea Cuando Obtenemos Pornografía Cuando miramos Pornografía Lo que sucede Es que nuestro cuerpo Está deseando El cuerpo De otra persona Ya sea hombre O sea mujer Entonces Hay un Efecto hermanos En el pecado De la De la lujuria Ya sea adulterio O fornicación O sea El centro aquí es El porno La pornografía Escuchen esto Los hombres Tendemos A desear A las mujeres Con nuestros ojos Están conmigo Los hombres Tendemos a desear A las mujeres Con nuestros ojos Las mujeres A diferencia De nosotros Ellas Desean El afecto Del hombre Les gusta Les gusta El romanticismo Las atenciones Pero de cualquier manera Si deseas El cuerpo De alguien El efecto Es que Ese alguien No es tu cónyuge Entonces Ese pensamiento Va Directamente Al cuerpo Al espíritu Ahí donde reside El espíritu De Dios Hermanos Por lo tanto Hay gente Dice No pastor Es que es solamente Un pensamiento Hay personas Dicen que Bueno es que Yo admiro La belleza De la mujer Es que no Estás admirando La belleza De la mujer Estás alimentando La lujuria Están conmigo Vamos a ver Algunos efectos Secundarios Hablamos de Efectos secundarios De la droga Pero la lujuria Tiene efectos Secundarios Número uno Nos dice La biblia Que la lujuria Debilita Tu relación Con Dios Por eso dice Huye De la fornicación Huye De la lujuria Del deseo Sexual Dice Por qué Porque todos Los demás Pecados Que cometemos Están fuera De nuestro Cuerpo Pero Cuando nosotros Fornicamos Adulteramos Pecamos Contra Nuestro Propio Cuerpo Y eso Debilita Nuestra relación Con Dios Me están Captando El pensamiento Hermanos Por eso dice Huye De la inmoralidad Sexual Porque Cuando nosotros Pecamos Hermanos Con este Pecado De adulterio De lujuria Pecamos Sexualmente Y pecamos Contra nuestro Propio Puerpo Eso quiere Decir Hermanos Que cuando Nosotros Estamos Deseando A la persona Que no es El esposo O la esposa Eso afecta Escuchen esto Afecta Afecta No externamente Sino Internamente Otra vez Nuestro cuerpo Es el templo Del Espíritu Santo Y dentro De nuestro cuerpo ¿Quién está? El Espíritu Santo Por eso es que hoy Muchas personas Pueden estar sentados Aquí hermanos Y se encuentran Totalmente Lejos De Dios ¿Por qué? La Biblia Dice en el Versículo 19 O ignoráis Que vuestro Cuerpo Es el templo Del Espíritu Santo O sea Que Dios Colocó Hermanos Dentro de nosotros El Espíritu Santo ¿Qué significa Eso? Que Dios Nos llena Con su presencia Que el Espíritu Santo Es la presencia De Dios Habitando en nosotros Y que Dios Hermanos Creó el sexo Como un regalo Para nosotros Y que faculta A la esposa O al esposo Para tener Placer físico Dentro del matrimonio Y cada vez Que nosotros O el ser humano Comete Cada vez Que nosotros Tenemos una relación Fuera del matrimonio Estamos pecando Directamente Contra el Espíritu Santo De Dios El sexo Es un regalo De Dios Hermanos Dentro del matrimonio Y faculta A la esposa Le da facultad A la esposa O al esposo Para dar Satisfacción Placer A su pareja Pero cuando Desea O fantasea Con otra persona Miren Cuando desea O tiene fantasías Con otra persona Usted le está dando O le damos La capacidad A la otra persona Que es la Tiene que Le estamos dando La capacidad A la otra persona Que es la capacidad Que tiene la esposa Y el esposo Exclusivamente Entonces Dios Está En nosotros Hermanos El Espíritu Dios Está en nosotros Y si nosotros Constantemente Estamos Mirando Por Gnografía Deseando Estamos Pecando Contra Lo más Sagrado Estamos Profanando El lugar De Dios ¿Saben lo que Significa Profanación? La palabra Profanación Significa Hermanos Tratar algo Tratar algo Sagrado Con falta De respeto Cada vez Que nosotros Estamos Fantaseando Cada vez Que nosotros Estamos Mirando Pornografía Estamos Atentando Directamente Contra Lo más Santo En la Tierra Y lo más Santo En la Tierra Es el Espíritu Santo De Dios Entonces Contaminamos El lugar Santo Hermanos Donde Dios Está Donde Se Libere El amor El aprecio El cariño El respeto Dos La La Segunda Cosa O El Segundo Efecto Secundario Estamos Hablando Que Les Expuse Verdad La Ilustración Que Es como Si Fuera Una Droga Y Así Como Con La Droga Hay Efectos Secundarios La Lujuria También Tiene Efectos Secundarios Y Es Que La Lujuria Diluye La Pureza De La Relación Cada Vez Que Deseamos Hermanos Cada Vez Que Enviamos Pornografía Al Templo De Dios La Vida De Lujuria Debilita Nuestra Vida Amorosa Y Satanás Toma Esa Parte Tan Importante En el Ser Humano Que Es La Sexualidad Y La Distorsiona Con La Lujuria Miren Lo Que Hace Satanás Y Como Les Decía En El Momento Que Una Persona Sea Joven O Sea Adulto Toma Una Droga Como La Heroína Inmediatamente Esa Droga Empieza A Levantar Hermanos Una Fortaleza Un Vicio Hábitos Que Se Van A Quedar Arraigados Por Eso Es Que Les Es Tan Difícil A Las Personas Que Están Metidas En Las Drogas Salirse De Ahí O Que Están Metidas En El Alcohol Salirse De Ahí Porque Satanás Levantó Una Fortaleza Y Usted Dice Bueno Pastor Que Es Una Fortaleza Una Fortaleza Es Un Hábito Que Constantemente Nosotros Repetimos Tenemos Fortalezas De Comer Bastante Fortalezas De Malos Pensamientos Fortalezas De Alcohol Fortalezas De Droga Y En Este Caso Fortaleza De Lujuria Y La Lujuria Envenena Nuestro Corazón Jesucristo Lo Dijo En Mateo 5 Acá Está Arriba 27 Oíste Que Fue Dicho No Cometerás Adulterio Pero Yo Os Digo Que Cualquiera Que Que Solamente Con Mirar Jesucristo Nuestro Señor Jesucristo Se Va Más Allá Y Dice Verdad Que Solamente Con Nuestro Con Nuestra Propia Mirada Para Codiciar A Una Mujer Ya De Autoreo En Ella Donde En El Corazón En El Corazón O Sea Cuando Aquí Nuestro Señor Jesucristo Habla De Corazón Hermanos Habla Cerca Del Efecto Que Está Pasando En El Lugar Interno Donde Está El Espíritu De Dios Y Cada Vez Que Nosotros Estamos Fantaseando Estamos Mirando Pornografía Eso Eso Está Envenenando Nuestro Corazón El Templo Del Espíritu Santo Está Sucio Y Eso Afecta La Pureza De Nuestra Relación Con La Esposa Con Nuestros Hermanos Con Nuestras Hermanas Pero Especialmente Afecta Nuestra Relación Con Dios Tres El Tercer Efecto Secundario De La Lujuria Es Que La Lujuria No Es Un Paso Es Un Camino Que Quiere Decir Pastor Con Eso Que Y Miren Hermanos Alguien Trae Un Celular A La Mano Anybody Somebody Está Apagado Que Cualquier Persona Cualquier Niño Que Trae Celular Tiene A Su Disposición Toda La Pornografía Que Quiere Mirar Y Solo Basta Con Que Se Meta Y Apachurre Un Botoncito Y Está Mirando Y Luego Le Pueden Preguntar Al Joven O Adulto Que Está Pasando Es Que Satanás Me Hizo Hacerlo No Fue Satanás Fue Tu Dedo Cochino Amén 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 Estoy Estoy Siendo Demasiado Directo No Se Está Escucha Me Estoy Desplayando Bien Se Entiende Bien El Tema Porque Queremos Limpiar Nuestro Cuerpo Porque Nuestro Cuerpo Es Donde Habita El Ser Más Hermoso Y Más Santo La Presencia Del Espíritu Santo Y Para Que La Iglesia Pueda Tener Avivamiento Tiene Que Empezar Con Nosotros Limpiando La Casa El Templo Donde Habita La Gloria La Gloriosa Presencia Del Espíritu Santo Por Favor Hermano Entonces No Es Un Paso Hermanos Quiero decir Que En la Mente De Satanás No Es Un Paso O sea Solamente Algo Y Hasta Ahí Se Acabó No Satanás Nos Conduce A Un A Un Camino Interminable A Ese Lugar Que Nos Va A Llevar Cada Día Más Lejos De Dios Y Nos Aleja De Dios Y Nos Aleja De Dios Y Es Lo Que Está Pasando Con Muchísimas Personas Ahora Para Ser Más Explícito Más Claro Necesitaba Una Ilustración De Una Persona Para Que Ustedes Puedan Mirar Lo Que Hace El Efecto De La Lujuria En La Vida De Una Persona Que No Es Un Evento Solitario No Es Que Ya Estuvo Y Ya Ya No Satanás Nos Va A Llevar Y Nos Va A Llevar Para Cada Vez Estemos Deseando Más Estar Dentro De Ese Pensamiento De Patrón De Esa Fortaleza Que El Ha Dificado La Lujuria Tengo Que Decirlo De Pronto Hay Creyentes Y Dicen Bueno Ese Pastor Ricardo Porque Toca Esos Temas En La Iglesia Y Yo Les Digo Porque Son Los Que Se Necesitan Dale Un Fuerte Aplauso Al Señor Busquen Bueno Acá Está Arriba No Lo Busquen Gracias Al Hermano Pepe Luis Jueces Capítulo Trece Está Ahí Arriba Versículo Dos Se Los Leo Amén Había Un Hombre De Zora De La Tribu De Dan El Cual Se Llamaba Manoa Y Su Mujer Era Estéril Estéril Y Nunca Había Tenido Hijos Y A Esta Mujer Apareció El Ángel De Jehová Y Le Dijo Miren Una Pareja Que No Había Tenido Hijos Dios Miró El Corazón De Esta Pareja Y Dijo He Aquí Eres Estéril Y Nunca Has Tenido Hijos Pero Concebirás Y darás A luz Un Hijo Un Único Hijo Ahora Ahora No Bebas Vino Ni Sidra Ni Comas Cosa Inmunda Pues Sea Aquí Que Concebirás Y darás A luz Un Hijo Y Navaja No Pasará Sobre Cabeza Porque El Niño Será Nazareo Apartado A Dios De Su Nacimiento Y El Comenzará A Salvar A Israel De Mano De Los Filisteos Ahora Bien De Quien Se Trata Este Quien Es Este Niño Sansón Sansón La La palabra Sansón Significa Fuerte La palabra Sansón Significa El Que Sirve Póngame Atención Aquí Por Favor Ahora Bien Dios Planeó De Una Manera Poderosa Así Como Dios Se está Planeando De Una Manera Poderosa Dios Quería Usar A Sansón Y Desde El Vientre De Su Madre Dios Ya Lo Había Separado Para Un Propósito Eterno A Un Propósito Poderoso De Igual Manera Yo Creo Que Ustedes No Se Han Puesto A Considerar Eso Que Dios También Te Ha Separado O Nos Ha Separado A Cada Uno De Nosotros Para Cosas Grandiosas Sansón Tenía Que Liberar A Israel De La Esclavitud De Los Filisteos De Igual Manera Nosotros Hermanos Nos Corresponde A Través De La Palabra De Dios Liberar A Tantas Personas Que Se En En Esclavizadas En El Alcohol En Las Drogas Y En La Lujuria Dios Tiene Cosas Importantes Para Nosotros Sansón Mientras Se Mantuvo Dedicado A Dios Escuchen Esto Sansón Mientras Se Mantuvo Dedicado A Dios Traía Una Hermosa Cabellera Como La De Muchos De Nosotros El Poder De Sansón No Estaba En La Cabellera El Poder De Sansón Estaba En La Obediencia Ayer Miren Mi Hija Jennifer Invitó A Dos O Tres Amiguitas Llegó Hilda En Su Carrazo Gloria Adiós Por Y Dijeron Jenny Yo Estaba Aquí Con Los Hermanos De La Alabanza Y Dice Jenny Papá ¿Dónde Estás Papi Aquí Con Los Hermanos De La Alabanza Dice Pero Queremos Ir A ¿Cuál Cafetería? Starbucks Starbucks A ver Digan Todos Starbucks Todos Digan Starbucks Ok Ya fui Y le Entonces Entrando Bueno Y ese Carro ¿De quién Es? Dice Hilda Es mío Y luego ¿Por qué No se van? Dice Es que Me dijeron Que cuando Vaya Con Varias Personas No Voy A mover El Carro Eso Es Hija Eso Es Obediencia ¿Cuántos Dicen Amén? Y cuando Un joven O una Jovencita O nosotros Somos Obedientes Dios Bendice Nuestras Vidas Dale un fuerte Aplauso Al Señor A eso Se refiere La palabra De Dios En la Obediencia Pero Ustedes Saben Que Sansón Es como Muchos Hispanos A mí Me vale Yo ya Estoy Grandecito Y a mí Nadie Me dice Nada ¿Sabes Que Pastor No me Interesa Lo que Estás Diciendo Es que No es El Pastor Es Dios Y para Eso Vienes Dice Gente Me dice Pastor Es que No me Gusta Porque Es muy Directo Ese Es mi Trabajo Decirte La Verdad Dan un fuerte Aplauso Al Señor Por favor Hermanos Porque El momento En que No te Diga La Verdad No Estás Mal Tú Yo Estoy Mal Y de Entrada A nadie Nos gusta Que nos Diga Nuestras Verdades A Nadie Pero La Biblia Dice Y Conoceréis La Verdad Y la Verdad Os Hará Libres Dale Un fuerte Aplauso Al Señor Lo que Tú Y yo Necesitamos Es la Verdad De Dios No Que Te Ay Mijito Mijita Gugúa Gugúa Ya no Es tiempo De Eso Estamos Tiempo Para Que Madures Para Que Crezcas Para Que Recibas No La Lechita Sino El Alimento Sólido Y Seas Un Verdadero Hombre De Dios Y Una Mujer De Dios Y Luego Vamos Con Sansón Hasta Ahorita Toda La Cosa Va Bien Y También Voy Bien Con Ustedes Gloria Dios Capítulo 16 De Jueces Aparece Arriba Y Dice Así Versículo 2 Escuchen Nada Más Y Fue Dicho A Los De Gaza Sansón Ha Venido Acá Los Filisteos Los Enemigos Y Le Rodearon Y Acecharon Toda Aquella Noche A La Puerta De La Ciudad Y Estuvieron Callados Toda Aquella Noche Diciendo Hasta La Luz De La Mañana Entonces Lo Mataremos Mas Sansón Durmió Hasta La Medianoche Y A La Medianoche Se Levantó Y Tomando Las Puertas De La Ciudad Con Sus Dos Pilares Miren La Fuerza Que Tenía Y Su Cerrojo Se Las Echó Al Hombro Y Se Fue Y La Subió A La Cumbre Del Monte Que Está Delante De Bron O sea Él Se Estaba Burlando De Ellos Ahora Bien Que Está Pasando Aquí Con Sansón Hermanos Dice La Biblia En El Versículo Uno Ahí Capítulo Dieciséis Fue Sansón A Gaza Y Vio A Una Mujer Ramera A Una Prostituta Y Entró A Pasar La Noche Con Ella Aquí Miramos A Sansón Al Hombre Escogido De Dios Empezando Con La Lujuria Con El Vicio A Diferencia Que Nos Dice La Primera De Corintios Dice Huye De La Fornicación Sal Corriendo Cuando La Palabra De Dios Habla Cerca De Huir Nos Está Hablando De Correr De Cosas Que Van A Destruir Nuestras Vidas Por Eso Huye Pero Sansón Se Quedó Detenido Ahí Y pasó La Noche Todavía El poder De Dios Estaba Ahí Agarró Las Puertas Grandes Las Puso Allá En El Monte Para De De Enemigos Pero La Lujuria Hermanos Otra Vez Siempre Es Un Paso Más Que Se Va Dar Y Puede Llevarnos A Un Camino Que No Quisimos Estar Miren el versículo 4 acá aparece Dice después de esto O sea ya después de esa experiencia Después de esto aconteció que se enamoró Se enamoró de una mujer en el valle de Zoré La cual se llamaba Dalila Ahora cuál es el problema aquí pastor El problema es que Dalila era Pero de dónde era Filistea de los filisteos ¿Qué significa eso? Que ahora Sansón estaba durmiendo con el enemigo ¿Qué quiere enseñarnos pastor? Escuchen esto Ahora Sansón Escuchen esto por favor Como empezó Ya dijimos la lujuria No es solamente de una vez La lujuria es algo que empieza Un proceso Y aquí encontramos que por segunda vez En un solo párrafo Ya tiene dos relaciones Con dos mujeres Prostitutas Y además filisteas Durmiendo literalmente con el enemigo ¿Qué pasó con Sansón? Como resultado De que empezó este camino de lujuria Escuchen esto Ha perdido la sensación de peligro Ahora él ya no mide las consecuencias Cuando empezamos un camino de lujuria Ya no medimos las consecuencias ni el peligro Muchos matrimonios destruidos Como consecuencia de que el uno o el otro Van en busca de otra persona que no es su esposo o su esposa Enfermedades Como el SIDA Y otras enfermedades Pero la gente como se metió en ese camino de lujuria Ya no mide el peligro ¿Están conmigo? Embarazos no deseados Divorcios Y no fue solo un momento Fue algo lento Un camino que tomó Sansón En su casa si quieren leer el capítulo 16 en adelante Solamente voy a terminar A partir del 15 hermano José Luis Denle un fuerte aplauso a Pepe Luis allá arriba Ese sí que salió mejor que el maestro Con todo respeto Payana y Reyes Miren el versículo 15 Se los leo Dice así Y hallando una quijada No, ese no es Y ella le dijo Dalila Porque estuvo jugando Coqueteando ¿verdad? Así como muchos Mucha gente Ustedes necesitan checar el capítulo 16 hasta el 15 Él estuvo jugando con Dalila Que tú la traes Que no Que te desencanto Que encantada Y que ahí Así estaba jugando Así 15 Y ella le dijo ¿Cómo dices yo te amo? Cuando tu corazón no está conmigo Ya me has engañado tres veces Estaba jugando con ella Y no me has descubierto aún En qué consiste tu gran fuerza Y aconteció que presionándole ella cada Miren la lujuria Cada día con sus palabras E infortunándole su alma Infortunándole Importunándole Perdón Dice Su alma Fue reducida A mortal Angustia Ahora ya no tenía voluntad Ahora estaba lo que dijera la lujuria Lo que dijera Dalila ¿Están conmigo? 17 17 Miren El hombre apartado por Dios Le descubrió pues todo su corazón Y le dijo Nunca a mi cabeza llegó navaja Era el símbolo que estaba apartado para Dios Porque soy Nazareo De Dios Desde el vientre de mi madre Si fue derrapado mi fuerza Se apartará de mí Y me debilitaré Y seré como todos los hombres Pobrecito de Sansón Viendo la lila que él había descubierto Todo su corazón Le abrió su corazón Sus sentimientos Sus emociones Envió a llamar a los principales de los filisteos Diciendo Venida Venía esta vez Porque él me ha descubierto su corazón Y los principales de los filisteos Vinieron a ella Trayendo su mano El dinero Le habían pagado a ella Para que hiciera esto Y el pobrecito Ni cuenta se daba Y ella hizo que él Se durmiese sobre su Miren nada más hermanos Estaba a merced de él Así como cuando ustedes agarran ¿Saben? Los pollitos Cuando no tienen la mano Mamá gallina Y usted tiene que alimentar A los pollitos Y le hace masita ¿Nunca hizo eso hermana? ¿Se hizo? Pero con el pollito Ok Y le da la masita al pollito Y ahora sí está Sansón Bajo los influjos de la lujuria No tiene voluntad No tiene voluntad Y llamó a un hombre Quien le rapó las siete guedejas De su cabeza Y ella comenzó a afligirlo Pues su fuerza Se apartó De él Entonces Este es el punto La lujuria no es un paso hermanos La lujuria La lujuria es un camino Al que Satanás nos atrae Nos aleja de Dios Nos corrompe Rompe la relación con nuestro Dios Rompe nuestra relación con la esposa El esposo Con lo mas sagrado hermanos Con el Espiritu Santo El plan que Dios tiene para nuestras vidas Satanás lo destruye totalmente Por eso Primera los corintios nos dice Huye Huye Dios está tratando de protegernos De algo que va a matar nuestra vida Nuestro matrimonio Nuestra relación con Dios Por amor de Dios Tenemos que salir de estos caminos Bloquea la computadora Bloquea la tentación Retírate Sal Huye Corre Esto es importantísimo hermanos Número dos Y con esto termino Versículo 21 al 23 Y concluyo Dice Mas los filisteos le echaron la mano Y le sacaron los ojos Miren al escogido de Dios Y le llevaron a casa Y lo ataron en cadenas Para que moliesen la cárcel Hagan de cuenta Que ahora estaba aquí una rueda Una rueca se le llama Y él como un animal Todos los días Sin vista Ciego Como un esclavo Como un esclavo Trabajando para Satanás Eso es lo que hace Las drogas La lujuria Y el alcohol Ya no trabajamos Para el que recibe La honra y la gloria Ahora estamos trabajando Para Satanás Veintidós Veintidós Y el cab Miren lo que pasó Y el cabello De su cabeza Comenzó a crecer Después que fue rapado Entonces los principales Los filisteos Se juntaron Para ofrecer sacrificio A Dagón Su Dios Y para Alegrarse Y dijeron Lean hasta Al final Y van a ver Que ahora Sansón va a servir Hermanos De burla Sansón Va a servir Como un pretexto Para que Ellos hagan de él Escarnio Y se van a burlar De él Y que es lo que hace Esto es lo que me encanta Hermanos Que es lo que hace Sansón Dice El versículo Veintinueve Hació luego Sansón Las dos columnas De en medio Sobre los Descansaba la casa Y echó sobre Su peso Sobre ellas Y su mano derecha Sobre una Y su mano izquierda Sobre la otra Y dijo Sansón Muera yo Con los filisteos Entonces Se inclinó Con toda su fuerza Y cayó La casa Sobre los principales Y sobre todo El pueblo Que estaba en ella Y Los que mató Al morir Fueron muchos más De los que había matado Durante toda Su vida Corre a su Dios Entonces ahora Finalmente hermanos Este Sansón Ora a Dios Y cuando Él ora a Dios Dice la Biblia Que derribó Las fortalezas Con las cuales Con las cuales Estaba atado Amarrado Y la fuerza Que regresó Como resultado Que oró a Dios Le empezó A salir nuevamente El cabello Hermanos No solamente No solamente Destruyó Las fortalezas Que lo tenían Adatado Sino También Derribó Las fortalezas Del enemigo De los filisteos De igual manera Escuchen esto Con esto Concluyo Dios Dios Nunca se rinde Con nosotros Sansón Se arrepintió Y empezó A orar Yo me pregunto Si Sansón Hubiera continuado Sirviendo a Dios Sin Sansón Hubiera Tomado a Dios En serio Él nunca hubiera Agarrado los caminos De la lujuria Del alcohol Y de las drogas Cuantas cosas Maravillosas Y grandiosas Hubiera hecho Dios Con Sansón Pero finalmente Él se arrepintió Y de igual manera Hermanos Dios Nunca Nos ha dejado Solos Dios siempre Está con nosotros Y Él Quiere que usted Y yo También procedamos Al arrepentimiento Para que Dios Nos pueda usar De una manera Poderosa Y grandiosa La clave Es arrepentirnos De todo lo que Estamos haciendo Y el arrepentimiento Significa Hacer algo Totalmente Diferente A lo que estamos Haciendo Dar una vuelta Y empezar A servir a Dios Diferente Bien Durante unle